Este miércoles se atendieron a 63 inmigrantes, por lo que suman 74 casos procesados en los últimos 3 días en el cruce Pet West de San Isidro. En su mayoría, madres con sus hijos, según la cuenta de activistas de la Asociación Pro Inmigrantes Pueblos Sin Fronteras, quienes acompañan al denominado Viacrucis que comenzó en México, con unos 1500 centroamericanos. En un principio el temor era si las autoridades de aduanas y protección fronteriza iban a permitir que ingresaran a su territorio, pero hoy el miedo es a lo que pasará, con las familias que cruzan con sus hijos y que son la mayoría de los que han iniciado el proceso. Aquí todavía quedan aproximadamente 100 personas que han estado esperando desde el domingo para solicitar asilo y que el gobierno de Estados Unidos todavía no ha permitido que entren todas. Hasta el momento no se sabe si las familias que ya cruzaron fueron separadas, no se ha tenido comunicación con ellos. No hemos podido hablar con ellos, básicamente siempre cuando alguien entra al sistema de detención migratoria de Estados Unidos, queda sin comunicación por un tiempo. Katherine fue una de las que logró ingresar este miércoles al puerto fronterizo. Con su hija en brazos, dijo sentirse nerviosa por el proceso que sigue. Tiene muy clara la advertencia de posible separación de las familias. Pero el de ellos no es el único caso. Nefi también ingresó al puerto fronterizo acompañado de su esposa y su pequeña hija. Tiene la esperanza de permanecer unidos hasta el final del proceso. Por ahora son decenas de centroamericanos los que permanecen en este campamento. Se espera que este jueves se dé el cruce más grande de los solicitantes de asilo a los Estados Unidos. En Tijuana, Jorge Fregoso, Univision. Univision.